¿Tienes que cambiar la batería de tu coche o se te ha fundido una luz? Te interesa saber que ha nacido un nuevo portal, recambioactual.com, donde puedes encontrar más de 100.000 recambios de 140 marcas de vehículos a golpe de clic. En esta web encontrarás desde un encendedor hasta un kit para sustitución de un embrague, pasando por filtros, elementos de carrocería y del sistema electrónico, entre otros. El portal permite distintos sistemas de búsqueda, como por nombre o categoría, y sobre todo el más habitual, que empieza por la marca, modelo y año del vehículo. A partir de ahí, los recambios están organizados por categorías, como baterías, filtros, embragues, frenos, suspensión, transmisión o sistema de confort. Además, la página ofrece otras opciones, como la de hacerte tu presupuesto a medida o realizar cualquier duda que tengas mediante chat a un experto del automóvil. Las nuevas tecnologías permiten a este portal ofrecer los precios más competitivos del mercado, así como un complejo sistema logístico y de información con stock en tiempo real de las unidades disponibles. Otra de las ventajas de esta web es que las piezas que compres te la entregan en un plazo de 24 horas en el 98% de los casos.